Y me llegó por redes sociales y los narcotraficantes estaban pasando esto. Esta era la información falsa que se estaba dando, pero ustedes no estaban dando nada de información hasta hoy. Y esta aclaración es dos semanas después. No estamos peleando contra ustedes, estamos informando porque es nuestro deber a la sociedad. Yo aquí les enseño la foto, la misma foto. Sí, llegó, pero esta fue el día siguiente, el mismo día, y nosotros el mismo día informamos. ¿Cómo no? No, 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 oigan, espérenme, esto fueron cuatro horas. O sea, esto empezó a las tres. Ayer se dio esta amplia relatoría inédita, inédita en el México, porque nunca un secretario general y nunca un gabinete de seguridad habían dado esta explicación y esta comunicación a todos los mexicanos. Mi pregunta es, ¿los astros perdieron contra los nacionales? Eso es lo más complicado de contestar. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina